El club baloncesto Palos ha proclamado campeón de la quinta edición del trofeo Diputación de Huelva para equipos unubenses de categoría nacional y autonómica. Los palermos derrotaron en la gran final al por Huelva, en principio el conjunto favorito por militar en la Liga EVA, para asombro del público asistente al pabellón municipal de San Juan del Puerto. Los celestes dominaron prácticamente desde el principio con diferencias en torno a los puntos, para hacerse con la victoria al final por 75 a 64. El Ampesa San Juan, anfitrión de la jornada final del torneo, se hizo con la tercera plaza, al imponerse con claridad al Ciudad de Huelva por 80 a 34, en un partido en el que pronto los sanjuaneros alcanzaron rentas importantes, Merced a su intensidad en el juego. Por su parte, el Patronato Municipal de Deportes de Aljaraque conquistó la quinta plaza al imponerse en la jornada final Alpa de Vilapalma por 79-67 en un choque bastante igualado, y que no acabó de romperse hasta los minutos finales del partido.